Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, que te ame la gracia, que te muere contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, que te ame la gracia, que te ame la gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dicen que nosotros debemos ser un diametro. 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 Dicen que Jesús le dér chce enverte en los diametros. Gracias. 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 Gracias.